¿Qué tal amigos? Ayer en la tarde hubo un cambio rápido, repentino de las condiciones atmosféricas aquí en nuestra zona centro-occidente. Realmente en los modelos de pronóstico que analizamos nuestro análisis no resultó efectivo ya que el cambio fue extremadamente rápido, llegó a entrar humedad del Pacífico de una manera abrupta aquí a nuestra región. Eso produjo un cambio en las condiciones que teníamos de sequedad en la atmósfera, cambió a ser más húmeda, llegó más nubosidad e incluso se registraron algunas lluvias ligeras en algunos puntos del centro del estado. Habíamos analizado que esas lluvias iban a ser en zonas montañosas y más hacia el norte, allá en la zona norte de nuestro estado, sin embargo se extendieron más hacia zonas del centro del estado. Hoy las condiciones todavía permanecen con la entrada de humedad del Pacífico. Esto va a pasar el día de hoy, vamos a tener combinación de nubes y sol. Es posible alguna lluvia ligera más bien confinada hacia zonas de las sierras y en general la temperatura no va a ser tan elevada como días anteriores en horas de la tarde, sin embargo se van a mantener en el mismo rango de frescas a frías en horas tempranas del amanecer. Actualizamos la situación meteorológica cada vez que ocurra algún cambio de este tipo. Ayer lo hicimos en horas de la tarde. Para eso tiene que estar inscrito en nuestra página de YouTube para que siempre esté informado. También nos vemos la 1-15-215-315 en GDL Contigo Televisa Canal 4.